¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discrimina? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema en que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones Cientos de niños y jóvenes han abandonado este año las aulas de escuelas y universidades en Nicaragua por múltiples factores relacionados con la convulsión política del país lo que ha activado las alarmas en un sector educativo con varios indicadores en rojo tomando en cuenta que la educación es uno de los principales derechos humanos entre ellos el 6% constitucional que se le entrega a universidades públicas y algunas subvencionadas representantes del CENIF se manifestaron al respecto Definitivamente el futuro de la educación y sobre todo universitaria en este país es incierta es incierta por las decisiones que se han tomado recientemente de tal manera que aquí ha habido esfuerzos claros por parte del gobierno de partidizar la educación en este país asimismo en este momento hay muchísimos temores hay mucho miedo, mucha incertidumbre de los jóvenes de regresar a los recintos universitarios porque estos no son seguros estos no garantizan ningún tipo de seguridad incluso tenemos conocimiento que en León se ha creado una especie de seguridad interna que son básicamente los paramilitares ahora llamados parte de la seguridad del recinto universitario lo mismo está sucediendo en otros recintos como en Managua de tal manera que eso lejos de garantizar un ambiente académico marcado por, qué sé yo, la certidumbre lo que te genera es mucho temor los estudiantes no quieren regresar tienen miedo a que los capturen dentro de los recintos tienen miedo a que sean entregados a paramilitares o que sean trasladados, qué sé yo, al chipote hay también represalias en este momento que de ninguna manera abonan a que esto se distensione estamos hablando de maestros despedidos estamos hablando también de estudiantes que han denunciado ante el CENIT que sus registros académicos han desaparecido es decir, que aparecen ante la universidad como que no son estudiantes universitarios no existen porque lo han borrado han borrado los registros académicos esas denuncias nosotros las tenemos especialmente de León definitivamente las universidades en este momento se han convertido en lugares de inseguridad en lugares que no garantizan ningún tipo de seguridad ni certidumbre para los estudiantes universitarios y eso obviamente violenta el derecho a una educación de calidad en los últimos meses se han dado a conocer ciertos datos sobre la situación de la educación en Nicaragua entre ellos, la suspensión de clases en diversas universidades en pocas semanas cifras nos han desnudado y han dejado al descubierto la realidad de nuestro sistema educativo sus falencias y nadie ha dicho nada ¿Acaso la educación dejó de ser la base en la cual se construye un país? frente a los crecientes problemas de inseguridad y pérdida de poder adquisitivo la escalada de la violencia política y aumento de la polarización ¿Qué clase de país estamos construyendo? ¿Qué clase de profesionales estamos formando? ¿Y qué está sucediendo con nuestros jóvenes? Al fin y al cabo son el futuro de un país que lucha por no desmoronarse con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10 Daniela Rodríguez Morazán Gracias Daniela Rodríguez Morazán por esa introducción a este segmento de debates y soluciones lo cierto es que la afectación en nuestro país sobre todo a la comunidad universitaria es bastante notoria y se traduce a muchísimos aspectos entre ellos pues el tema del 6% que han dicho las autoridades que lo van a restituir a partir del mes de agosto pero las afectaciones ya están y hoy queremos hablar de ese tema tan interesante con nuestros invitados quienes ya están con nosotros en nuestro segmento debates y soluciones le invitamos como siempre a que usted marque el 22 22 7808 y con todo respeto pueda darnos esa opinión que para nosotros todas las opiniones son válidas todas las opiniones son bienvenidas Yeltsin Emprendemos a Jocelyn desde ya este segmento ustedes están viendo a nuestros invitados Luis Andino él es presidente nacional de UNEM así como Iris Valeria Cruz presidenta UNEM del recinto universitario Rubén Darío del UNAM Managua y por supuesto tenemos al abogado Eduardo Mejía con ellos vamos a conversar sobre esta situación recuérdese que hace poco tiempo se hablaba sobre el 6% se hizo un plantón porque los estudiantes pues en su momento tenían en cuenta que esto no iba a ser entregado en tiempo y forma a las universidades públicas y universidades subvencionadas que reciben parte de este 6% luego el CNU estableció bajo un comunicado que esto se iba a entregar de forma normal a las universidades Luis, bienvenido Valeria doctor Mejía bienvenidos iniciemos por favor Luis nosotros como todo el mundo sabe el 6% se ha estado entregando en tiempo y forma a todas las universidades lógicamente hubo una afectación en estos momentos en los tres meses de crisis que ha habido en el país provocada por grupos terroristas que afectaron a las universidades y lógicamente a la recaudación de fondos sin embargo como vos lo decía el CNU ya mencionó y dijo que se les ha entregado el 6% a las universidades privadas que es la que hacían falta bueno en este caso hemos tenido en notorias ocasiones que a través de las publicaciones de comunicados incluso de universidades como la Universidad Centroamericana han dicho que no se les ha entregado ese 6% y ellos lo traducen a una clara represalia del gobierno es lo que ellos dicen ¿verdad? pero pues ante esto ya hay un comunicado donde dicen que en agosto se va a normalizar precisamente por la situación financiera ahora bien hay otras afectaciones de las que ustedes también nos pueden hablar y en el caso de esto hay ¿qué pueden decir ustedes respecto a esto de que dicen que es una represalia y que no solamente la Universidad Centroamericana y que no solamente las represalias van en el orden del 6% sino también en cuanto a despidos? Este gobierno es el gobierno que ha respetado más la ley de autonomía de las instituciones de educación superior recordemos que la ley 89 que popularmente la conocemos es una es creada en el tiempo de la revolución es una heredada de la revolución la misma ley si ustedes se ponen a leer la ley 89 ustedes se dan cuenta que en marca que es hecha en el tiempo de la revolución entonces este es un gobierno responsable que tenemos y ha entregado el 6% como está establecido en la ley es un gobierno que respeta por eso el movimiento estudiantil no se ha manifestado en los últimos 10 años 11 años no se ha manifestado en defensa de ese 6% como miles de jóvenes universitarios antes del 2007 se manifestaban para exigir su derecho a estudiar Valeria quiero que hablemos un poco acerca de exactamente la cantidad económica que representa ese 6% porque todos escuchamos 6% 6% y hay ambigüedades y vacilaciones por parte de los estudiantes y la misma población ¿cuánto es la cantidad que representa para la UNAM Managua ese 6% mira el 6% entregado no de manera pareja en todas las universidades las que más reciben del 6% es la UNAM León la UNAM Managua efectivamente porque son las universidades más grandes del país también reciben dentro de esta la agraria una de las universidades más grandes la universidad subvencionada estamos hablando de la Ucoli la UCA estamos hablando del AUCACSE entonces dentro de la tabla del 6% estamos hablando de 5.250 millones de Córdoba al año 5.250 millones de Córdoba al año representa el 6% yo estuve leyendo un poco acerca de esto y se establece que en muchas ocasiones de no completarse esto en dinero en efectivo hay como diferentes elementos para poder colaborar con universidad ¿qué tan cierto es esto? bueno recordemos que las universidades privadas son autofinanciadas o sea reciben por aranceles matrículas ese es su fondo en el caso de las universidades públicas y las universidades comunitarias cuando hablo de las universidades públicas estoy hablando de UNAM Managua UNAM León la UNI la Agraria la Vico y el Huracán son universidades meramente públicas esas dependen directamente de los fondos que el Estado les otorga el 6% mientras que las universidades subvencionales dependen de los aranceles de los cobros de programas de posgrados diplomados que tienen entonces ellos pueden mantenerse aún sin el 6% porque supuestamente ellos han informado de que ese 6% va directamente a los estudiantes ellos podrían aún sobrevivir sin el fondo del 6% pero las universidades públicas donde el 6% significa el mantenimiento de la infraestructura el pago de los trabajadores docentes y administrativos que los estudiantes gocen de las becas de las becas que conocemos de alimentación de hospedaje que gocen también de un ambiente sano saludable como es el caso de las universidades públicas que estamos hablando entonces esas universidades si dependen directamente del 6% bueno en el caso de la UCA particularmente en los comunicados y en las entrevistas que se han brindado lo que han dicho estudiantes es que precisamente por ese 6% se ha suspendido a algunos de los colaboradores de esta universidad y que no han evaluado hasta el momento el quitar las becas porque hay un porcentaje de estudiantes que va becado a esta universidad pero que si la afectación es bastante notoria que comentario merece lo que pasa es que el sistema de la UCA es muy diferente al de las universidades públicas como lo decía Luis efectivamente las universidades públicas dependen meramente del 6% a través del comunicado que realiza la UCA ellos dan entreverde que el 6% ellos lo utilizan para el pago de sus trabajadores caso contrario a las universidades públicas que en la mayoría está destinado para programas de becas entonces realmente la afectación vino a través de la crisis que estamos viviendo pero el comunicado se dio antes del plantón que ellos realizan en el que se dice de que no se les va a quitar el 6% porque yo estoy segura de que una de las prioridades de este gobierno precisamente que la educación gratuita y de calidad llegue a todos los estudiantes entonces yo creo de que hubo ahí una manipulación a través de algunos estudiantes para que realmente estos se volvieran a levantar porque como han tenido poca convocatoria entonces utilizaron este tema realmente para que se exacerbaran según ustedes queremos conversar con un experto de derecho sobre este tema específicamente la ley la ley de la cual estamos hablando hoy y que ha causado en este poco tiempo un revuelo para los estudiantes y las mismas autoridades universitarias como es el caso bueno tenemos tenemos una llamada antes Eduardo de tu intervención para que nos expliques legalmente como debe ser distribuido este porcentaje destinado a universidades tanto públicas como subvencionadas entiendo que la UCA recibe un 5% un porcentaje diferenciado a las demás universidades son varias las que reciben y que son miembros del CNU tenemos la comunicación y luego hablamos contigo buenos días buenos días buenos días quiero felicitarlos siempre por los participantes que ponen muchas gracias quería preguntarle ahí a Luis ahí dice ¿cuántos años tienen estar estudiando en la universidad? y este quiero saber en qué año entraron y en qué año van a salir pues porque yo los conozco a ellos y este y no sé por qué no quieren dejar pues las universidades ya hay tiempo para que trabajen sea autosuficiente creo y pues felicidades muchachos sigan adelante gracias bueno su respuesta chicos realmente gracias por haber llamado y por haber tocado este tema ¿verdad? antes de contestar quiero decirle de que la la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua tiene estatuto y reglamento y para ser presidente de un recinto universitario no dice el reglamento que tengo que ser estudiante ni de primera carrera por ejemplo porque en el caso de nosotros somos estudiantes de segundas carreras él está estudiando una maestría yo estoy estudiando un posgrado entonces los años que estas personas dicen que no han visto en la universidad han sido realmente bien aprovechados no es que yo soy estudiante de primer año y tengo por ejemplo seis o siete años de estar en la universidad estoy estudiando mi segunda carrera he sacado un diplomado en este caso él tiene segunda carrera está estudiando una maestría entonces hay muchas personas que realmente no nos conocen y son las personas externas a la universidad que dicen yo esa persona la vi en tal año por ejemplo pero no dicen realmente antes estudiaba una carrera ahora está estudiando otra esto es parte de la campaña que realizan algunas personas para desprestigiarnos y para deslegitimizarnos dentro de las universidades debe de perdón debe un dirigente estudiantil y lo pregunto con conocimiento de causa vos lo sabes muy bien Luis debe un estudiante universitario mantener un promedio ser un estudiante fructífero que proponga que dé a la universidad para poder estar en el cargo que hoy ustedes tienen de hecho hay parámetros y se eligen me imagino explícanos un poco eso para la gente que dice lo que dice el primer compromiso que deben tener los miembros de la UNED es el compromiso con los estudios con el estudio en mi caso personal para reforzar un poco lo que decía la compañera Iris yo soy licenciado en diplomacia y ciencias políticas estoy estudiando la segunda carrera en derecho y estoy estudiando una maestría de antropología y liderazgo social en UNAM Managua no necesito yo estarles diciendo o estar publicando mi título académico estar diciendo en que nivel académico estoy verdad porque eso lo conocen mis compañeros es una realidad y el que esté interesado puede ir a corroborar a la universidad o a entrevistar a algunos compañeros míos en mi aula de clase o en mi maestría y también de mi título si alguien está interesado en saber también mi nivel académico puede contactarme personalmente pero efectivamente tenemos estatutos y reglamentos no establecen ni edad porque también hemos visto que algunos compañeros por ejemplo en la marcha del 23 de julio se burlaban de un compañero adulto que sacaba una banderita de un en miren ese compañero es un estudiante de derecho de la noche quien ha dicho que para ser estudiante universitario tenés que tener 6 y 7 años si la universidad es la universidad de todo el pueblo de Nicaragua y entras sin importarle edad distingo político creo religioso verdad y si ustedes van el que me esté escuchando sabe también que si van a la noche van al sabatino van al dominical son personas adultas sobre todo en segunda carrera profesionalizándose todo el sistema de educación por ejemplo nuestros maestros de la secundaria y primaria siguen profesionalizándose en la universidad entonces de esa manera tenemos que aclarar y ser conscientes que nuestras universidades sobre todo las universidades públicas no son universidades elitistas que va dirigido para un segmento de la población son universidades para todo el pueblo de Nicaragua verdad sin distingo de edad de opción política credo religioso y sobre todo en el caso de las universidades públicas reciben a estudiantes de todos los lugares y rincones del país y de todos los colegios públicos y privados no somos como las universidades por ejemplo que hemos cuestionado nosotros como la UCA recibe estudiantes solo de universidades privadas perdón de colegios privados si vos sabes que vos estudiaste en la UNED Managua la UNED Managua principalmente su base social es de colegios públicos que tiene un porcentaje también para colegios privados esa es una de las situaciones que nosotros desde el CNU estamos discutiendo porque la UCA por ejemplo solo recibe estudiantes de colegios privados